determina el valor de x para cada caso quieren que encontremos en el caso de literal a el valor de x en este caso nos están pidiendo que encontremos lo que es el ángulo central ahora no hay que perder de vista de que el ángulo central sería el doble del ángulo inscrito o sea de que podemos decir nosotros de que x va a ser igual a que nosotros digamos 2 por el ángulo que es el ángulo BPA BPA ahora y x va a ser igual a 2 por ¿quién es el ángulo BPA? 31 grados ¿verdad? lo vamos a multiplicar por 31 grados y nos vamos a dar cuenta de que nos va a dar cuánto veamos 2 por 1 es 2 y 2 por 3 es 6 estaríamos hablando chicos y chicas de que el ángulo central de nuestro problema ¿vale cuánto? vale 62 grados continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal B quieren que encontremos en este caso el ángulo inscrito y no hay que perder de vista de que en este caso el ángulo inscrito sería la mitad de ¿quién? del ángulo central dicho de otra forma ¿verdad? entonces es como que nosotros digamos x va a ser igual a que el ángulo central que es A o B lo vamos a dividir entre 2 ahora entonces decimos que x va a ser igual ¿de cuánto es el ángulo central que es A o B? es 134 grados lo vamos a dividir entre 2 y esto ¿a qué va a ser igual? si nosotros dividimos 134 entre 2 y eso nos va a dar prácticamente 67 grados lo que significa de que en este caso el ángulo inscrito es de ¿cuánto? ahí lo tenemos el valor de x es de 67 grados y esta sería la respuesta del literal B y esta sería la respuesta del literal A no hay que perder de vista eso ahora en el caso del literal C bueno pues quieren que calculemos lo que es el ángulo inscrito necesito que se graben esto chicos y chicas siempre siempre que veamos nosotros lo que nosotros observamos de que en los ángulos inscritos el que tenemos aquí cuyo lado coincide coincide con el diámetro de la circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que en este caso sería el 152 grado que sustiende el mismo arco que sustiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito es el doble de la medida del ángulo inscrito bueno que sustiende el mismo arco nos estamos refiriendo a ¿qué? nos estamos refiriendo a este ¿verdad? a este bueno es el doble de la medida del ángulo inscrito hay que grabarse eso entonces dicho de otra forma podemos decir nosotros de que el ángulo inscrito es como que nosotros digamos tenemos que dividir lo que es el ángulo central entre dos o sea X va a ser igual a al ángulo central que en este caso es el ángulo A o B dividido entre dos ahora entonces X va a ser igual veamos ¿cuánto es el ángulo A o B? es 152 grado lo vamos a dividir entre dos ¿y esto a qué va a ser igual? si nosotros hacemos esa división nos va a dar 76 grado y de esa forma pues chicos y chicas nosotros estaríamos explicando lo que es el literal C dicho de otra forma estaríamos encontrando el valor de X ahora en el numeral 2 dice determina el valor de X para cada caso según lo que tenemos acá en el literal A nos vamos a dar cuenta de que se cumple de que en los ángulos inscritos el que tenemos aquí de 39 grado que tienen en el interior el ángulo central que sería este que subtiende el mismo arco que es este también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito o sea de que nosotros digamos lo siguiente de que nosotros digamos el ángulo A o B va a ser igual a dos que el ángulo que el ángulo A P B entonces el ángulo A o B que es X es igual a dos por ¿quién es el ángulo A P B? 39 grado ¿y esto a qué va a ser igual? si nosotros multiplicamos dos por 39 y eso nos va a dar 78 grado o sea que el valor de X que sería el ángulo central es de 78 grado ahora en el caso de literal B podemos decir nosotros entonces lo siguiente podemos decir de que el valor de X nosotros lo vamos a encontrar a que nosotros digamos dos por el ángulo ¿qué? el ángulo APB ahora y esto ¿a qué va a ser igual? a que nosotros digamos X va a ser igual a dos por ¿quién es el ángulo APB? es 87 grado entonces X va a ser igual ¿cuánto es 2 por 87? eso le va a dar 174 grado que sería el valor ¿de qué? el valor de X y de esa forma pues nosotros estaríamos explicando esta temática chicos y chicas le vamos a dejar el literal C para que ustedes lo hagan en su casita y pongan en práctica lo que han aprendido en este tutorial bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao